Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular. Todos en las casas y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando, la fiesta del fútbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Y no terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Nos faltó precisión con la cabeza. Fue un buen intento, pero la defensa estuvo mejor. Tenía otras opciones, pero bueno, digamos que... Sigue avanzando a pesar de lo marcado. Tremendo, corte, impecable, peligroso. Lucha por no perderla. ¿Qué esperan para romper el cero, muchachos? ¡Bate el arco, hermano! ¡La gente quiere goberts! ¡Tremendo, pase vacío! ¡Se lanza con toda la copa! ¡Bate el arco, hermano! ¡Bate el arco! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Ahí lo tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Mete al centro! Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. ¡Ahí el corner! ¡Revió hasta el calibre! ¡Saca evidentemente! ¡El gol del cuerpo para moverlo! ¡Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa! ¡Mucho sacrificio este muchacho! Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. ¡Va con el cabezazo! ¡Un cabezazo tibio, tibio, tibio! ¡Casi frío! ¡No dejaron venirse con todo! ¡No lo piensan parar! ¡No lo piensan parar! ¡El centro que va! ¡Ya está en peligro con el RPG! ¡La tira larga cerca del área! ¡El balón cruza la línea! ¡Es lateral! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Lindo centro! ¡Saque de meta! ¡Dice el árbitro! ¡Tremendo avance! ¡Ahí va el disparo! ¡Jota rara, por favor! ¡Tremendo avance! ¡Hace largo! ¡Hacia la zona del córner! ¡Luis Leal! ¡Gran corrida por la derecha! ¡Bucará el centro! ¡Siguió atento la jugada! ¡Y la cortó justo a tiempo! ¡Muy bien por él! ¡Cuánto menos reloj que marca! ¡Que se ha terminado! ¡La primera final! ¡Final de los primeros 45 minutos! ¡Los primeros 45 minutos terminan sin goles! ¡Pero el partido estuvo lejos de aburrir! ¡Hubo situaciones y mucho peligro! ¡Esperamos lo mismo para la segunda parte! ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Un enorme trabajo defensivo hasta ahora. No perdieron la concentración en ningún momento. Y construyeron muy bien los ataques de un rival. La gente vino a gritar goles, a sentir emociones. Esperemos que llegue en la segunda parte. Por ahora, esto está cero a cero. ¡Mira el reloj que marca! ¡Que ya se está jugando la segunda parte! Guachipato ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo clamar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Sale el balón y se viene el campeón más. ¡Mira con la escena, se le tiraron encima rápidamente! No le dieron espacio para él. No le puede quitar el balón y le comete falta. ¡Merenca para que te desepito! Esto es para usted, amarilla. ¡Qué buena pelota le pusieron! Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron juntito. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Todavía ninguno pudo abrir el marcador. Es bueno el avance con el sector derecho. ¡Atención, cuidado con esto! Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. ¡Gran pase! No tiene suerte con ese pase en profundidad. Faltó un poco de presión al pase. No puede ser bien. Malta, malta, malta. Inflexión, tiro libre. Con ella dice el árbitro y no hay nada que contestar. A ver qué pasa con esto. Una buena oportunidad de hoy. ¡Atención, está buena Ley Marcos! ¡Qué buena compra de que hizo pelota! Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Dos cambios seguidos. Está bien tocando el técnico, sabiendo que tiene la marcha de los rivales y van a ir a buscarlo para pasar el partido. Llegamos a los últimos 15 minutos del partido. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La juega bien hacia adelante. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Es un pecado, Cárdenas, pero a esta altura, el muestre más confortura y misterio va a ser el que tenga más chance de ganar. ¡Atención, que sale el pegado! ¡Brillante el arquero, espectacular! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya venía, tiene igual fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Vamos rechazando con ese pilotazo! Busca al delantero, a ver si lo encuentra. La juega bien hacia adelante. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Abre muy bien la defensa con este pase. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. ¿Contarán con alguna chance más para romper el empate? Puede que haya sido la última. Ahora saque de banda. ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Upa! ¡Aguanten, corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! Todavía vamos cero a cero. Y entramos en tiempo adicionado. Balón largo por arriba. ¡Uh! Hubo un puntito llega el corte. ¡Ah! Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para empezar. No me sorprende. ¡Ahí va el cabezazo! Ha terminado el partido. Hasta aquí ninguno pudo romper esta igualdad. Muy parejo todo. Así que ahora, ahora a sufrir, a vivir, a gozar. Se viene el show de los penales. Los dos generaron alguna que otra ocasión, pero sin claridad. Me parece que prevaleció el miedo a perder. Se cumple el tiempo reglamentario y seguimos sin definición. Se nos vienen los penales. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Va a llevar el remate. ¡Excelente! El arquero, tan buen arquero. Otra vez el arquero magnífico número uno. ¡No! El arquero, pelota del arquero. La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos. Allí va, se adelanta. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. ¡Tiró el arquero! Otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico Diego Latorre. La figura de la cancha es el arquero. Por el imposible de que apoyó la pelota en el punto final. Allí se va preparando para la tercera ejecución. Allí va el remate, se adelanta para el penal. ¡Gol! Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. Un gol de disparo. Excelente definición. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Hay situación complicada para el arquero. Aquí va, remata. ¡Gol! Lo puso junto al mar izquierdo del arquero. Ahí viene el último de los cinco matriadores designados. ¡Gol! Se adelanta. ¡Gol! El arquero para un costado, la pelota al otro. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. A ver si le da vida a su equipo con este penal. Allí va, obligado a marcar. ¡Gol! Todavía sigue latiendo el corazón. Sigue vivo el equipo. Estamos en muerte súbita. Un penal por equipo. No dejó que la pelota al traicionero. Bien pateado. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va, se adelanta. Obligado a marcar. ¡Gol! Con el alma lo grita. Con el corazón. Sigue con vida. ¡Qué momento, amigos, del fútbol! Llegamos al séptimo penal de la serie. ¡Gol! ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Qué bonito, palo es! ¡Y ese penal ahí! ¡Ese penal decidió el resultado del partido! ¡Enorme emoción, Diego! Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Hicieron los penales.